Bueno, prendidos a la 12 como siempre, nos saludan por acá. Buenas tardes a los chicos del Deportivo 12. Muchachos, una hora es poco, nos quedamos con ganas de seguir escuchándolos, dice Claudio de Lules. Sordo debe ser. Por acá nos pide, hablen más de San Martín ya con carita enojada. Lo siento, terminó. Acá Belén, 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 me falta que me pegue porque quiere hablar mal de San Martín. Y dice, bueno, dame más lugar, pero si le tiro la pelota, habla. A ver, a ver, San Martín, San Martín está de Tucumán. Anoche surgió un nombre. Otra vez, a ver. Es que sí tienen. A ver, a ver, a ver. Lo le digo a la audiencia porque yo soy del centro de los oyentes de LV12. Hay que apurar un poco estos periodistas. Si le apurás un poquito. Manten más mensajes, pero si sean preguntas puntuales y directas, la va a leer nuestra gremialista. Porque viene ahí van a contestar estos periodistas que tienen información, pero están mequinando un poco porque el Mundial se lleva toda la atención. A ver, a ver, tira, tira. Anoche surgió un nombre y fue de Matías Pizano. Matías Pizano. Jugó en talleres. Tiene una oferta por gimnasia también. Surgió anoche. No es nada haber confirmado. Acá el único confirmado hasta ahora es Rodrigo Moreira. Después, solo son nombres. Pero anoche surgió y surgió con fuerza, y sigue surgiendo con fuerza el jugador de Estudiantes de la Plata. ¿Se tiene en cuenta lo que quiere decir? ¿Luzca de arte? Luzca de arte. Forestelo, yo creo que, a ver, de la base de los jugadores que hay, de los que lograron el ascenso, me sorprendió que no esté Buse. No, no pidió Buse. No, me sorprendió. Bueno, sí estuvo Galeano, García, Claudio Bieler, que es la prioridad. Sí. Pero América del Cali y América del México. Es decir, América del Cali lo tiene en preferencia, Bieler. Sí, sí. Pero sigue haciendo fuerza la preferencia que tiene. Hoy salió en varios medios de allá que lo quieren sí o sí. Pero la prioridad la tiene San Martín. Bueno. Vieron que está en la Naciónes de Estados Unidos. Ojo. El jugador quedó en claro y que él quiere seguir a San Martín. Yo le voy a decir algo con relación al tema Bieler. Si se repite lo del verano, que todo el mundo decía que se iba a Ecuador, a mí me llamaban los colegas ecuatorianos que me decían ya está, ya está, ya está. Y los dirigentes después me contaron que él nunca cambió la palabra y siempre les dijo yo voy a seguir. Y en ningún momento les puso en duda que vaya a cambiar de lugar. A ver, la prioridad es la parte. Y los que cambiábamos de lugar de alguna manera fuimos. Yo en este caso, nada, no teníamos programa al aire en enero, pero me llevaba de lo que me decían los colegas de Ecuador. Sí. Bueno, allá lo tuvimos mucho. De nada, lo tengo en los mensajes. Pero... Dicen, ya está, ya está, vuelve, porque es un hombre, un jugador muy, muy querido. Allá sí. Y lo daban como que ya estaba. Y sin embargo después, cuando siguió y se dio toda esta situación, charlando con los dirigentes, más precisamente vamos a ser más directos. Richie Cevane, que es el que quizás más cercana relación tiene con el jugador, dijo nunca nos dijo que se iba y siempre nos manifestó que se quedaba. Sí. Así que bueno. A ver, acá hay lugar. Perdón, ¿cuándo hablaste con Cevane? Ah, bueno. ¿Fue en enero o en febrero o ahora recién? No, 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 en ese momento, pero después... ¿En ese momento? No, en ese mismo momento, en ese mismo enero, no, porque estaban allá. Cuando fue el tema de la pretemporada. Cuando volvieron y qué sé yo, no es que lo hable de eso ahora. No, pero me lo manifestaban, me acuerdo que me lo manifestaban en aquel momento. Acá las ganas de que la gente de la América lo quiere, pero Bieler dejó bien en claro que si San Martín ascendía, la prioridad la tenía San Martín y que quería continuar. Bueno, a eso, ojo. Ahí hay un dato también. El hecho de jugar Superliga me parece que no es poca cosa, ¿no? Me parece que es una motivación que puede generar algún entusiasmo. No puedo decir algo que pienso, pero que no es lo que están hablando de Bieler. No voy a decir Bieler, no voy a decir Bieler. No voy a decir porque si no voy a interpretar que estoy diciendo, y no estoy diciendo de él, y no pienso decirlo de él, porque no sé su pensamiento, sí, su declaración de lo que fue. Porque justo me ha mandado un mensaje el amigo Bomba Esper, y tiene razón en parte... Disculpa, ex-bomba. Bueno, sí, pero tira bomba porque me pasa data. Tira bomba. Sí, tira bomba, pero tiene que ver con el rugby, después le cuento algo de eso. Ah, qué sé. De lo que usted marcaba, por ejemplo, de la Superliga. Los dirigentes tienen solamente un clásico. La televisión viene haciendo un clásico. Los dirigentes... No, Julio, no, es que no... Usted no entiende la ley del mercado. A veces nos viven donde viven. ¿Vos crees que no van a decir, bueno, que ve dos clásicos, ¿cuánto pones? Está bien. ¿Y no te parece suficiente lo que ponen? Julio, nunca es suficiente. A ver, el reparto, el reparto, yo te avalo, pero el monto me parece que está bien, ¿no? No, nunca es suficiente. ¿Usted es conformista? No, no, conformista no. ¿Usted cree que la dirigencia va a ser conformista? No, conformista no, conformista no, pero mientras el reparto se dé de la manera que se da, ¿viste? Es otra cosa el reparto, Julio. Usted, ¿cuánto pedís? ¿Querés que sea? ¿Y quién es lo que manejan esto? Booker River, querés dos clásicos, ¿cuánto tenés? Si, ¿cuánto le va a generar doble clásico a la televisión? ¿Cuánto gana? Sí, también. Y bueno, quiero ser parte también de ese negocio. Y no lo pueden plantear de esa manera y por eso también se especula. Y digo esto, la ley del mercado, las ofertas también, pueden ser tentadoras lo que sea de cualquier club, pero a veces las ofertas... Te voy a tirar el pensamiento de este otro lado también, ¿no? Porque el pensamiento de este otro lado también... De otro lado, ¿no? De que estás poniendo lo que dicen, en este caso, los clubes, ¿verdad? Lo que pensarían como clubes. Y de este otro lado de la televisión le devuelven. No reúnen, no colman las expectativas por las que se generó tanto y que se prometió tanto de Superliga, que tantos abonados... Bien, no están los solo clásicos. Tantos abonados... No están los solo clásicos. Bueno, pero evidentemente no están colmando las expectativas. Ah, querés los clásicos. No están colmando las expectativas. Y bueno... ¿Querés los clásicos? Nada más. Mirá, mirá, si lo plantean... Yo estoy de aquí porque vos planteaste... Si lo plantean, si lo plantean... Ahora, si lo plantean, bienvenido sea. Mientras que se consigan que haya dos clásicos, bienvenido sea. Pero, si se lo plantea... Porque inclusive hay hasta un tercer torneo, ¿para qué? Para recaudar más. ¿Verdad? Para recaudar más, para jugar más... Bueno, bienvenido sea, pero que haya, que se concrete. Sea a través de una discusión, a través de lo que sea, pero que se concrete. Y no que se queden... Ah, no, porque jugamos un solo clásico, como lo hicieron en el torneo pasado. Julio, no estás entendiendo. Sí, sí, sí. Te estás poniendo de un sector cuando... No, 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 no te estoy poniendo de un sector. No, no me estoy poniendo de un sector. ¿Cómo son las reglas del juego? No, no me estoy poniendo de un sector. Te estoy diciendo de alguna forma lo que también le devolverían de este otro lado. Lo que le devolverían de este otro lado. ¿Y de cuándo en una negociación importa el otro lado? No, bueno. Vos estás poniendo... Cuando hay plata en el día, ¿no? No estamos nosotros en ninguno de los lados. Bueno, te estoy diciendo que... No estamos en ninguno de los lados. Yo te digo, querés dos clásicos, televisión. Sí. Vos tú, señor... Hola, señor televisión. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Está bien. Usted es el señor televisión. Bien. ¿Quiere dos clásicos? Tiene un solo clásico. Sí. No pasó nada. ¿Quiere dos clásicos? Del otro lado es el señor club. Le va a decir, ¿Quiere dos clásicos? Sí. Mire, los cuotos son grandes. Cuando empezás... Vos tú que fuiste a negociar, es difícil ir a la radio. Vos sabés cómo complica, Tom, cobrar más. Ey, ¿qué van a decir? ¿Querés dos clásicos? Poné nada más. Poné más. Ah, no. Ah, vos querés negocio. ¿Querés hacer tu negocio en la televisión y que yo no recibo nada? A cambio. ¿Querés que pelee dos clásicos? Los puedo pelear. Pero tenés que ofrecer un poco más. ¿No creés que puede plantear de ahí también una discusión? También se puede plantear la discusión. Mientras la discusión se dé y se pueda llegar a acordar, bárbaro. Ahora, si no se da tal discusión, a mí ya me preocupa. Por el hecho de tener que decidir. No, decido que voy uno. Vayamos a pelear, como decís vos, por otro más. Porque sí, necesitamos más partidos, necesitamos más clásicos, necesitamos más plata. No. Y vos hablaste del conformismo. No. Nos vamos a quedar con uno porque perder dos clásicos en una temporada es mucho. No, loco. Entonces estás buscando otra variante. Julio, River lloró todo un año porque era el equipo que más partidos había jugado. Bueno, Boca lloró todo un año y era Atlético el equipo que más jugó. Y seguramente el que más dinero se llevó, no seguramente, es un hecho, es River y Boca. Son los dos equipos que llevaron más dinero. Por eso te digo, vas a negociar con ese tipo de clubes primero. Pero bueno, pero que lo hagan. No que se queden de brazos cruzados, como me dijo Mario Leito ayer, que están todos, no, porque no quieren jugar, porque dos clásicos no, porque no hay idea. Usted sabe jugar. Estamos hablando de Superliga. Acá esto es Superliga. Por eso, social, ya no es AFA. Ya es Superliga. ¿Cómo le cuesta el quedo, Julio? Vamos a la pausa. Los campeones lo saben. Vamos a la pausa. Julio Ricardo Suárez en los controles. Un poquito más de San Martín. Un poco más, 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 más. Un poco más. Bueno, más, más, más. El señor en AFA, que es lo más importante que se movió hasta ahora, se tiene que juntar el señor Seri con los que están a cargo de las inferiores, con Flickman para diagramar lo que van a hacer las inferiores en AFA, sabiendo que hay que recibir a las delegaciones de Boca, de River, cómo va a viajar San Martín, si van a ingresar grupos médicos, algunos ayudantes también a los cuerpos técnicos de los chicos. ¿Quién va a ser el técnico de reserva en AFA? Así que, bueno, eso se tienen que juntar el señor Flickman y Martín Seri. ¿Va a reserva, entonces? Va. Van a participar todas las categorías. Va a reserva y las seis categorías. Y las seis categorías. Ah, bueno, qué apuesta, ¿no? Sí, sí, es grande la apuesta. Y hay que ver en el sorteo. Muy costoso. A que arranque en agosto esto. En agosto. Es muy costoso. Y hay que ver en el sorteo porque le puede tocar el clásico también. También, 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 también. Sí, lo más probable es que toque el clásico por una cuestión geográfica. Esto es sorteo. Es sorteo. No es geográfico. Es sorteo. Le tocó Boca. La vez pasada le tocó Boca. Atlético. En su momento le tocó River también. Yo digo por una cuestión... Hay que tener en cuenta que son tres delegaciones que vendrían para acá. Y tres que irían para allá. Bien. Así que eso... Y va a terminar comprando el colectivo también. Porque después va a terminar... Todo es necesario. Y San Martín hace poco inauguró también que habían prometido con respecto a las elecciones el tema de los vestuarios para las chicas de hockey. Así que ya lo inauguró Daniel Galina junto con otros directivos más. Así que las chicas de hockey ya también cuentan con los... Con los que sería la parte general de lo que han prometido ellos. Los vestuarios. Y el vestuario de los jugadores, el vestuario de los profesionales está... En lo que vendría a ser la planta alta donde antes estaba el salón, ¿no? Después fue gimnasio. No sé si ahí fue el gimnasio pero ahí era el salón. Claro, arriba está el gimnasio de la primera. Ahí únicamente entré en la primera, ¿no? Ahora hay un cumpleaños todos los años. Y después están los otros gimnasios. Igual el complejo se va remodelando y va quedando más lindo todavía. El tema que, bueno, con los inferiores en afas hay que ver la cantidad de plata que... Porque es mucha plata lo que se va a gastar. Es mucha plata. Así que, bueno, ahí el señor Flickman y Seri se tienen que terminar de juntar para... Últimas detalles sería, más que nada. ¿Por qué señor? ¿Del toro y margen de Seri? No, no, no. Para mí todos son señores. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno. Soy señor Don Julio. Gracias, Bel. Ahí está. Gracias, Bel. Don Julio. Ahí está Don Chi.